Unas cinco viviendas han cedido en la capital del país como efecto de las lluvias según las autoridades de los cuerpos preventivos. De igual manera, amanecer domingo en Alto de Jacaleapa, hay una vivienda que fue afectada por las tormentas que acontecieron aquí en la ciudad capital. De igual manera, en la primera de diciembre la quebrada estuvo a punto de deportarse, producto de que se estaba haciendo un represamiento por un tronco de árbol que se había cruzado en el margen. De igual manera, el caudal de agua, porque los milímetros de agua que cayeron sobre la ciudad capital fueron bastantes. Las crecidas de algunas quebradas además ya dejan viviendas inundadas en varias colonias, lo que ya provoca zozobra y preocupación en muchas familias que pese a su difícil situación por el momento no tienen a dónde ir. Uno, como usted sabe, somos pobres, no nos da para conseguir casas caras, ¿verdad? La necesidad nos obliga a vivir acá. Ya estaba a punto de caerse, entonces fui donde el vecino a que me diera posada y me dio posada. De ahí en la mañana, cuando vine, ese cuarto ya estaba por caerse. Y la vecina mía me dijo que no me metiera adentro porque ese cuarto ya se iba a caer. Y a lo, como de media hora, ese cuarto fue a caer abajo. Las autoridades de Copeco mantienen la alerta verde para los departamentos de PAN, Ocotepeque, Lempira, Santa Bárbara, Comayagua, La Paz, Francisco Morazán, Valle y Choluteca, en vista que según sus proyecciones, las lluvias continuarán en estos sectores. Para 11 Noticias, Víctor Valladares. Víctor Valladares. Víctor Valladares. Víctor Valladares.